Hay una camada, yo diría de luthier, de armadores de instrumentos en Estados Unidos, que están armando guitarras que están buenísimas, con partes más económicas, y venden instrumentos a precios relativamente baratos, porque están bárbaros, y vos tenés una por ahí que cumple esa premisa, ¿no? Sí. ¿Vos cómo ves ese tema? ¿Eso se podría hacer acá, en Argentina? Sí, para mí eso se puede hacer acá. Para mí es una locura que no se esté haciendo acá. Porque cuando ves lo que están consiguiendo hacer allá, los precios a los que llegan, y la calidad de los instrumentos, porque aparte allá lo bueno es que vos podés estar en un local de música y podés probar una de estas violas, y al lado podés probar una viola que valga literalmente 10 veces más, y te das cuenta que la diferencia en muchos casos es mínima. De nuevo, volvemos a lo de, ok, tenés 5, probás una, va a estar mejor que otra, porque obviamente es madera, así que alguna sale mejor y otra no sale tan buena, pero están haciendo unas violas terribles. Algunas con escala un poco más industrial y otros con escala un poco más, más parecido a escala de Luthier, por ponerlo, llamarlo de alguna forma, o como, en Estados Unidos tienen un nombre para lo que hay en el medio, que lo llaman Small Builders, que son violas que no necesariamente son de Luthier a pedido, no es que yo pido una viola exactamente como yo la quiero, sino que son tipos que hacen tiradas chiquitas de guitarras. Ahí podría entrar, no sé, Cole, ahí está Fano, debe estar dando vueltas por ahí, de rato se hacía más volumen, de rato se hacía menos volumen. Thorn, lo mismo, pone el de rato saca series de violas, de rato se hace violas a pedido, pero de rato saca series de violas, él que hace una serie de, no sé, de 10 violas de una línea, todas de un color distinto, y hay una sola, como la que vos te compraste, hay una sola, pero el tipo hace 10 de una tirada, y, básicamente, tiene stock de esas guitarras. Y esas guitarras se venden, por lo general, también, en la mayoría de los casos, en foros, sobre todo en estas tiradas, que te digo, chiquititas de 10, o cosas por el estilo, se venden mucho en los foros americanos. Y después si tenés ya los players que tienen un poquito más de volumen, que de repente si ya las empezás a ver en sitios de subastas, o en casas de música, incluso, que las empiezan a vender. Sí, esto que vos comentás es interesante, porque es como que nosotros, acá en Argentina, venimos, obviamente en muchos aspectos, pero en este también, como unos años atrás, con respecto a lo que está pasando afuera, especialmente en Estados Unidos, que es como la cuna de la guitarra eléctrica, se te diría, y esto que vos decís de Small Builders, que venden en foros, también lo estamos empezando a ver acá, lo que pasa es que también no son Small Builders, sino que son más que nada Luthiers, que están fabricando, tratando de fabricar modelos personales, por ejemplo, Lojo, que tiene algunos modelos, Salcedo, y algunos otros más. ¿Vos cómo ves el futuro de esto? ¿Cómo se puede implementar acá en Argentina? Y a ver, tenés varios temas, uno es que el mercado americano tiene un volumen que también les permite que haya, que puedan vender casi cualquier cosa, tenés un comprador, a determinado precio tenés un comprador para casi cualquier cosa, en el mercado argentino por ahí no tanto, por eso es como que los modelos tienden a ser un poco más conservadores, pero para mí eso tiene más que ver con lo conservador que seas, con los modelos que hacéis, no tanto con que no haya mercado, me parece. Y creo, y el otro tema es la tecnología, porque la realidad es que, por más que todos estos que son Small Builders, muchos no hacen toda la guitarra a mano, porque la realidad es que tampoco tiene muchísimo sentido que toda la guitarra la hagan a mano. Entonces allá acceder a un CNC, por ejemplo, es muy barato, y vos podrías, el volumen que alguien podría producir teniendo acceso a un CNC para poder sacar cuerpos o manos, por lo menos en su forma más rústica, después obviamente va a tener que entrar a lijar y a pulir, etc., pintar y todo lo que lleva a hacer una viola, pero ya el tiempo que ahorrás de por lo menos no tener que hacer el cortado grueso, por llamarlo alguna forma, de la viola, es un montón. El tema es que acá todavía acceder a esa tecnología es caro, porque, bueno, por la historia de siempre, básicamente todo lo que es importado acá te sale más o menos el doble y cuando vas al mercado tenés un mercado muchísimo más chico, entonces creo que el problema pasa por ahí. Creo que de a poco igual eso va a ir cambiando, creo que ya empieza a haber un poquito más de volumen de industria nacional. Creo que igual todavía se mueve demasiado en foros, creo que pasa mucho por un psiquiatra y todavía te cuesta empezar a ver violas afuera. También otra cosa que pasa es que la mayoría de los luthiers tienen una escala muy pequeña y la mayoría no puede laburar con stock ni aunque quiera porque no tienen tiempo de tener stock, no es ni siquiera un tema de voluntad. La realidad es que vas a hablar con los que nombraste o con cualquier otro y no tienen tiempo para ponerse a hacer diez violas para tener stock y eventualmente, no sé, hacer un acuerdo con una casa de música para poder venderlas. También falta capital porque es una industria súper informal, es una industria muy artesanal todavía, demasiado artesanal te diría, me parece que ya podría ser un poquitito menos artesanal. De hecho, ya empezás a ver algunos que están tratando un poco de salir de eso. Algunos cuando quieren salir de eso se chocan con que no tienen volumen, entonces es ok, para qué me voy a poner a hacer 50 violas por mes y vendo 4. Pero creo que en algunos casos hay lugar para hacerlo y de nuevo el tema de siempre que es el precio. O sea, lo mismo que vos decías antes, tenés muchas marcas que están haciendo violas muy buenas en Indonesia, en China, en Corea y la realidad es que la calidad del instrumento terminado, por más tenés un montón obviamente de preconceptos con respecto a lo que históricamente fueron todos esos instrumentos. Pero cada vez lo van haciendo mejor porque al final del día, lo que hay que entender es que cuando vos estás fabricando algo, depende de la persona que esté en la fábrica controlando cómo lo hacen, cada vez más se usan CNC, que el CNC que vos usás en la fábrica de China es el mismo CNC que vas a usar en la fábrica de Estados Unidos, nada más que obviamente el costo de mano de obra está realmente más bajo. Pero también te empieza a pasar que hay menos mano de obra, cada vez hay menos porque cada vez más se puede hacer con máquinas. Entonces hay cierto tipo de violas que tal vez son bastante más sencillas de hacer con un CNC y de terminar a mano. Hay otras que no tanto, que la realidad es que la mano del Lutie se nota mucho más y por eso hay violas que, no sé, por ejemplo Gibson de las 335 salen del Custom Shop porque hacer esa viola maquinada sería terriblemente complicado. Ahora de repente cortar el cuerpo de una telecaster es más fácil. Después ya entras en otros detalles como, no sé, por ejemplo el Custom Shop de Fender existe principalmente para mí por los acabados, por los relics o por los acabados fancy o divertidos o distintos que pueden hacer. Y también por otro tema que no es menor que es la selección de las maderas. Por lo general cuando fabrican con volúmenes grandes en países, sobre todo de Asia, usan madera la que tienen cerca. Y muchas veces la madera que querés usar, la madera histórica de todas estas violas, son maderas que se consiguen de hecho nada más que en Estados Unidos, por lo menos la madera exacta. Igual de nuevo, cada vez más que empezás a ver violas con maderas alternativas, suenan igual o mejor o distinto, porque tampoco todo tiene que ser mejor o igual a lo viejo. Y creo que muchas de las marcas que están por ahí empezando a despegar un poco es por agarrar fórmulas probadas en cuanto a cómo es cómodo un instrumento, etcétera, pero por experimentar un poquitito con las maderas y terminar sacando cosas súper interesantes de alguna de estas marcas que te contaba antes. Una de las cosas que en Argentina nos falta, o sea, tenemos Luthier que hacen instrumentos, algunos diseños que están buenísimos, gente que tiene mucha mano para trabajar la madera, para seleccionarla. Y inclusive tenemos alguna gente que está haciendo micrófonos que están muy buenos, inclusive particulares. O sea, hay un par de amigos míos que hacen micrófonos en la casa porque estaban aburridos y tan buenísimos, porque micrófonos es algo así es low-tech, es un micrófono de guitarra. Sí, para la gente de cualquiera, o sea, la mayoría supongo que sabe, pero al final del día los micrófonos son cuatro palitos con un cacho de alambre alrededor, lo estoy diciendo medio cabernico. Claro, pero es así. Bueno, sí, hay que saber qué cuatro palitos poner y qué alambre poner, pero... Pero bueno, hay un detalle, una cosa que es lo que realmente no tenemos, que son los puentes, las clavijas, o sea, la ferretería del instrumento, que acá no se fabrica, y en cierto sentido es también lo que no te permite jugar demasiado con los diseños, o inclusive con los precios. Vos ves viable, por ejemplo, la fabricación, o sea, yo me acuerdo que al principio de los noventa se fabricaban puentes, clavijas no me acuerdo, pero puentes seguros. ¿Cómo la ves esa? Y de nuevo, ahí para mí, también me parece que hay un tema de que por ahí se tendrían que juntar un poco para ponerse de acuerdo, pero para mí no hay mucho lugar hoy para que uno se mande a hacer matricería, para hacer un puente, me parece que todavía es más barato traer un puente de afuera que ponerte a hacerlo acá. Sobre todo porque hoy me parece que esas cosas requieren mano de obra, no tengo muy claro como corno, se hace un puente, pero me parece que requieren mano de obra, y la mano de obra hoy, comparativamente en Argentina es cara. Entonces la realidad es que es más barato traerlo de afuera, me parece. En Estados Unidos se juntaron varios luthiers, varios fabricantes de amplificadores, para tratar de armar algo que les sirva a todos y que vaya para adelante y que pueda competir con las redes de empresas. ¿Cómo lo ves si eso se puede hacer acá? Y para mí es más viable todavía acá que allá, de hecho allá un par se terminaron yendo y funcionó para algunos y para otros. Cuéntale a la gente de ese tema en detalle, que lo conoces bien. Se juntaron varios, a ver, los que se juntaron fueron, se juntaron Turok, se juntaron y Tomking, son dos marcas de amplificadores, y de violas estaba Baker, Seoul Cole, Fano, y no sé si me estoy olvidando de alguno, pero creo que eran esos, creo que había alguna otra marca de violas, pero no me acuerdo cuál es. ¿Era Gross? ¿Estaba Gross ahí? No me acuerdo si Gross estaba ahí, puede ser, pero la verdad que no me acuerdo, pero bueno, cuestión que se juntaron todos, Fano fue el que se fue ahora, que sacó una marca nueva que se llama Novo, Fano o Saúl Cole, fue alguno de los dos, o Dennis Fano o Saúl Cole, que se fue ahora a hacer guitarras y partes de guitarra, que de nuevo, el mercado americano te permite hacer esas cosas, se fue precisamente a hacer puentes, a hacer cosas con diseños propios, la marca es Novo, los de los amplis siguen, tengo entendido que creo que Tomking y Turok siguen laburando bajo esa marca, Baker no me acuerdo, creo que Sita que también sigue.